Los socialdemócratas weberianos suelen omitir que la Alemania de principios de siglo, atravesada en ese periodo por cambios colosales, por ejemplo la unificación tardía en un solo Estado, su ascenso a potencia económica y militar a escala mundial, y el afianzamiento del Partido Socialdemócrata y del sindicalismo más popular y mejor organizado de toda Europa, omiten, no obstante, algo que señalé varias veces, que es el marco de olvido premeditado o por error que Max Weber comete al analizar a Carlos Marx por sus omisiones dentro del marco en el que Marx plantea debates dialécticos. Y esto me parece que está relacionado con que Weber se posicionaba en oposición a la idea del positivismo, él estaba en desacuerdo sobre que a una causa le sigue un efecto, y la cuestión de relación de causa y efecto, él la anulaba desde un enfoque que, si bien tiene una particularidad desierta, no merece convertirse en un ejercicio hegemonizador que anule toda relación de causa y efecto, y ahí ocurre de vuelta un error donde él se desprende o se aleja de lo dialéctico. Es curioso, porque entre algunas de las lecturas que lo influyeron al mismo, está Marx, Kant, Tonis, Simmel y Friedrich Nietzsche. Entonces, pareciera que su configuración teórica por lógica de autores previos a su formación, lo constituyen precisamente en el estadio que despunta en la Primera y Segunda Guerra Mundial con los roles que los socialdemócratas y los nacionalistas cometen en Alemania. O sea que, cuando yo digo que los socialdemócratas suelen despuntar en fascistas y nazis, y no los involucro a todos, no está enajenado de una razón histórica. Por el contrario, lo fundamento, lo ejemplifico, lo señalo y lo circunscribo a una fluctuación de errores provocados por omisiones y por ambiciones proyectadas desde un estadio inferior de la socialización de las riquezas y de los conocimientos. Porque su forma de administración de poder tiene precisamente inscripto en su modo de ejercicio político el error per se que genera esa inclinación puntual.